Andrea, por favor, necesito que me escuches, yo no puedo vivir sin ti Paul, levántate de ahí, ¿en serio crees que todavía tienes una oportunidad conmigo? Andrea, yo no puedo aceptar que estés comprometida con mi hermano, él no te conviene, él no es el indicado para ti ¿Tu hermano? Por favor, Paul, tú eres el hijo con mi hermano Con Javier, me espera un futuro lleno de riqueza y poder, algo que un simple capataz como tú, jamás podría ofrecerme Andrea, no se trata solo de riqueza, nuestro amor era genuino, te gustaba caminar por la hacienda, venir a pasar buenos momentos aquí en el lago, eso es lo que tú verdaderamente amabas Por favor, Paul, el amor no sirve para nada, el amor no paga mis cuentas, el amor no mantiene este estilo de vida Mi compromiso con tu hermano es mi pasaporte para una mejor vida Pensé que éramos más que eso ¿De verdad estás dispuesta a sacrificar nuestro pasado por un futuro superficial? Paul, tú ya eres parte de mi pasado No me interesa nada lo que digas ahora Mi futuro está en la ciudad Estoy horrible ¿Qué significa este espectáculo, Paul? ¿Ah? Tú ni siquiera deberías atreverte a pensar que tienes algún derecho aquí Tú solo eres un capataz, un bastardo Ni siquiera debería estar en este lugar Javier Es el único digno de recibir su herencia Solo venimos aquí para escuchar el testamento Y enseguida nos regresaremos a la ciudad para casarnos Tranquilo Yo le daré todo lo que ella se merece Algo que tú nunca podrías Ella se merece un hombre como yo Alguien de mi estado No puedo creer todo lo que me están diciendo Javier, tú eres mi hermano ¿Sabes qué? Cállate Amor Vamos a escuchar el testamento Ah, y una cosa No te quiero ver presente ahí Porque no te mereces ni un centavo Ya escuchaste lo que te digo No te queremos ver ahí Paul, espera Paul, por favor, no te vayas Tienes que quedarte para la lectura del testamento de tu padre ¿Por qué debería quedarme? Esa familia nunca me aceptó Mi hermanastro me robó todo Incluso hasta la mujer que amo Paul, yo entiendo que te sientas herido Pero tienes que hacerlo por tu padre Él te amaba Y tú fuiste el único que realmente estuvo con él Y lo acompañaste en todas las labores de la hacienda Yo no quiero humillarme más Siento que no pertenezco a esta familia No se trata solo de humillación Se trata de honrar la memoria de tu padre Él querría que tú estuvieras ahí Y no solo por él Sino por todo lo que tú representas para estas tierras Y para las personas que realmente te valoramos Está bien Me voy a quedar Lo voy a hacer por mi padre Y por mí Más no por ellos Muy bien, Paul Hacerlo por tu padre es lo correcto Y recuerda que no todos te ven como ellos, ¿sí? Tienes gente que te valora Te respeta Y te ama ¿Sí? ¿Vamos? Vamos Ya verás que después de esto la vamos a pasar muy bien Ay, sí, amor Ya quiero que vengas a estar Sí, mi vida Ay, futura suegrita ¿Cómo está? Mamita, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Está muy bien? Sí, bien Descanse Doctor, ¿cómo está? Muy bien Venga, mi amor Siéntese, por favor ¿Y qué hace el ilegítimo aquí? No es verdad, doña Angelita Él es hijo de don Rogelio ¿Un verdadero hijo? Es un va... No es lo que es Y él no va a recibir nada de esta familia No debería hablar así Él tiene los mismos derechos como su hijo Él sí ha trabajado muy duro en esta hacienda No como otros Cállate, Carla O perderás tu trabajo Eh, Carla Por favor, ya no digas más No te permito más faltas de respeto Y ve a buscar agua Porque mi bebé tiene sed De todas formas ya estás despedida Espero que sea la última vez que te vea Cuando leamos el testamento Tú dejarás el puesto de capataz Listo, señores Ya está la visualización del testamento Tenga la bondad, señor Paul Usted tiene que estar presente Proceda, por favor, abogado Que de todas formas ya sabemos Que el heredero mayoritario aquí soy yo Bueno Les presento el video del testamento De don Rogelio Esta es su última voluntad Espero que todos estén felices por mi partida Especialmente tú, Ángel En fin Primeramente voy a dejar a Javier La casa de la ciudad Para que viva con su mamá Para que no hayan dudas Quiero manifestar que Toda la fortuna de los monteros Es mía La heredé de mi dipunto padre Es mi voluntad Dejar el resto de mis bienes A mi hijo Legítimo Paul ¿Cómo? No, eso no puede ser posible Esto Esto no es cierto No puede ser posible Yo soy el heredero mayoritario Cálmense por favor El video todavía no ha terminado Aún hay más Mi esposa tiene que Cumplir todo lo que dice este testamento Se van a preguntar ¿Por qué de mi decisión? Todo comenzó cuando me enamoré de Panchita La madre de Paul Luego me obligaron a que me case con Ángela Por su embarazo Asumí Ambas responsabilidades Pero nunca pude darte El lugar en la familia Paul Lugar Que solo a ti Te correspondía Hace pocos días Descubrí de que Javier No es mi hijo En realidad Hace poco Llegué a saber Lo que El manejito en este testamento Tiene que cumplirse Lo he dicho Mamá ¿Eso es cierto? Es mentira Hijo mío Paren esa grabación O sea que Todo este tiempo Me hiciste creer Que soy uno de los monteros Los engañaste a todos Hijo por tu bien Mentira No lo hiciste por mi bien Lo hiciste por tu bien Por tu bienestar Pero hijo Déjame explicarte No quiero escuchar Tus explicaciones No tengo padre Y ahora menos Tengo madre Mi amor Paul Ahora Que tú eres el heredero Creo que podemos Estar juntos Ahora que soy el heredero Es lo único que ves ¿No es cierto? Mi amor Yo te amo Por favor Andrea Tú no amas a nadie No te amas Ni a ti misma Sabes que Yo no quiero volver A verte nunca más aquí Así que quiero que te vayas Vete Vete ¿Y ahora? El bebé Carla Yo soy el hijo Lo legítimo Eso fue todo Eso fue todo Todo esto es suyo Estoy a su disposición Gracias abogado En realidad Doña Angelita Y Javier Pueden hacer lo que quieran Quedarse O irse Yo no tengo ningún problema Y voy a aceptar Lo que yo decía Bueno Estoy a sus órdenes Para hacer lo que usted decía Con su permiso Hasta luego Acompañenme Por favor No